Desde la ciudad de Barcelona queremos decir que podemos ayudar, que queremos ayudar, que ya hemos hablado con Atenas y que estamos de acuerdo para facilitar esa primera reubicación en un proyecto piloto de 100 personas y que, por lo tanto, yo hoy mismo enviaré una carta personal al presidente del Estado, al señor Rajoy, para decir que efectivamente estamos listos. Esa muestra de solidaridad que viene de la parte de Barcelona, para nosotros es algo importantísimo y sobre todo insistir que ya es la hora que directamente fondos europeos se dirigen a las ciudades. Tenemos la flexibilidad, tenemos esos lazos muy fuertes con la sociedad y podemos aprovechar de la ayuda europea de una manera mucho más efectiva y rápida que los países, que los Estados.